hola hola guapos como está y como está hola es toda la partida esto es vestido paul y hablaremos de la manita esa que me ha puesto quien ha sido entonces porque estoy en hacer esas guanerías madre mía madre mía madre mía todo y yo aquí estamos por del lado no pasa nada mucho silencio en la zona estoy cago allí hace un demo o qué cosa más bonita y no lo trae a que grande para siempre compartiendo a los enemigos me encanta de verdad era para que empiecen eso Vale, se va No chuteis, se me ha de gorgo, tío Hasta hay un tutel encendido ¡Ay! Rui esa, Rui esa Conmigo Ha vuelto el motor ¡Ah! ¡Te sigue! ¡Ah! Perdón ¡Hostia, quitándole maldiciones! ¡Ay, vuelve el motor! ¿Qué quiere que se lo hagas, eh? Vale, yo estoy de motor Lo teníamos hecho ya, eh ¡Ah, no, este es otro! Este es otro, pa'í Y lo estaba hecho ¡Ahí está! Vente aquí, pa'o Vuelve nuestro motor, creo Vale, curarte que no se diga Porque hoy es Eh, misiones salvar a todos los supervivientes ¿Vale? Te atreí de transporte Va a salir por aquí Hoy se apago, eh, si no voy a venir, eh No, no Yo corro Eso es verdad Es una especie En peligro de extinción, eh Debo, tenemos que dar alguna aquí Chani, piden saludos en el chat Por favor Hola, Clau Estoy concentrado aquí Haciendo jenes Se ha concentrado reparado ¡Ay! Vuelve ¡Ah! Nino, Nino Vale, ya está No se ha quedado en el medio ¡Ale, pa! ¡Uh! ¡Eh, gente, gente! Tiene pentimento, eh ¿En serio? Sí Hola, quichasos Pues eso parece Que tiene pentimento Tiene algo, tiene Va a salir Va a salir los símbolos del pentimento Sí ¡Hola, Itani! Vale, hemos que quitarlo ¿Eh? ¡Hola, Sara! Oye, a toda la gente que ha llegado más tarde, eh Pues tenemos sorteos activos, ¿vale? Como siempre Ponerme Mañana, Jera Mañana, monja En el chat Y exclamación sorteo ¿Vale? Pues habréis que quitarle el totem Que alguien le ha quitado antes Porque es el que ha Rehecho Para que haya pentimento No sé dónde estaba ¡Eh, Pau! Te cubro uno Te cubro uno ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cae, güey! ¡Mi presa me la he quitado! y ya se vuelve a centrar esos objetivos y los cuantos pero bueno y venga 20 y vento por todos los 20 y vento por aquí 20 y vento por allá y al shoto no te vas ahí detrás de ti Ray, ay no, me ha dado la vuelta ¿qué dices? está aquí en el motor, lo rompe se da la vuelta has caído, te mochas que pales, es verdad eh, nos salió el mapa, salabin, salabondindon story no, no me hace todo no, 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 no eh para otro lado si que no soy un de motores madre mía aquí veo a alguien herido buscando un botiquín cuidadín oh, está hecho si, lo hice antes ahí enfrente hay uno y un portal no te preocupes night, night shadow witter no te preocupes vale adiós dile a chandy que a todo el chat pero es que estáis aquí todos solo digo eh loco chungo vale, ¿curamos o qué? ah, que estamos todos aquí estamos todos aquí cuírame chandy voy voy a dar la vuelta por este café está ensalando que baja que baja chandy dice ay, que me atascado dice todo el chat que saludes a todo el chat es como una falta de vergüenza que haya... hola a todo el chat no hoy no tengo la voz aclarada eh, lo siento un cuelgue lleva el pobre oye, ya está dale un cuelgue yo creo que debería ser story que está herido ya por cercanía eh, al lado del killer estaba entonces hay que decirlo pero se ha ido jajajaja esos cuatro que te cuelgues a uno bueno ah, vale ah nuestro chat estás oso dice en el chat no, hombre, no pasa que está es que está te lo ha dicho que está que tiene la voz tomada hola, piteta ¿cómo estás? hola, qué te ha pasado a 25 ¿quién está? vale tiene la voz tomada porque he estado cantando buena noche oye tuve una karaoke sí claro es por el forum monocriminal buenas a todos, eh que se va llegando hola, guy, megi este que no he visto otro creo que la van a perder es que no uy, Pau escuché, Pau que te cuelgue ya, ya lo sé pues deja de ofrecerte, eh yo sé que tú eres te gris de salvemos al demogorgon de extinción pero vale está con Rayma voy para allí ok ha fallado Pablo ha fallado, eh Pau ha fallado, eh la prueba y si el killer está con Rayma si sigue recto está Shagney por si quieres curarte ten cuidado que te cruzas con el demogorgon que me bordea voy a ofrecerme voy a ofrecerme voy a ofrecerme que no se diga voy a ofrecerme porque ya está bien vamos a darle un cuello le voy a hacer un motor venga, un motor bien, vale ¡yujuu! ¡Aaaaaaah! ¿qué te ha pasado? aquí el tipo que no me ha pasado por aquí ¿cómo estás? muy buenas, eh y hola a todos los que os... escúchame a los que os habéis Shagney no está por ahí, eh puedes bajarle ¡Hola, Furi Chapa! ¡Ah! que está aquí el demogorgon ¡mija, güey! con nosotros no está, eh la peor de skin sí que verá que el pobre tampoco tiene... vale, va hacia los que se curan para allí ha puesto un... ah, vale más adelante ha puesto un portal ¡WIFAC, que te coma la cara! oye, todo lo que ha habido llegado más tarde poderme las palabras y todo recto del pasillo ¡oh! ¡oh, oh, oh! ¡oh! yo también tengo otro ¡oh! que también hay otro portal ¡WIFAC! ¡WIFAC! esa ofrenda se merece una sub jajajajajaj menor que 3 cero con soñas menor que 3 muchas gracias por ese pedazo de suscripción al chaval aún tengo está conmigo eh pero no os preocupéis porque se te pasa vao la tirad no? la tirad eh! la tirad no! la tirad eh! la tirad eh! la tirad eh! que te lo tiro! venga venga eh!Shakny Pau y yo estamos en un motor vale? es de uh! uh! que por qué es eso? la tirad la tirad no! la tiro es de 2 eh! se va se va se va se va está incomprendido qué te pasa amigo! se va igual es por el motor que la roto Pau ¿Sabeis hacer? ¿Sabeis hacer? Uno, dos, tres No, no Nos queda un poquito Vamos ¡Ay, lo hace de ahora! Muy fan, hazte como la cara, un momento Un momento Hazte como la cara, muy fan, de verdad Muchas gracias por eso Es que va de lado, pobre Es que va de lado Va un poco salado este demo-chan, ¿eh? Uy, no puedo curarte ¿Claro? ¿Por qué tienes adrenalina? Ah, claro No acordaba ¡Ah, está ahí! ¡Señor, vaya por los otros! ¡Ah, por los otros, que tenéis todo! ¡Este no, que te estaba abriendo la puerta! ¡Ay, de lo mejor! ¿Está abriendo la puerta o no? Como sea, no, eh ¿Tiene hemos sentido? Madre mía, madre mía ¡Allí, allí, 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 allí! ¡Aguéntese, allí, allí! ¡Ah, va! ¡Uh, uh! ¡De buen honor de esperanza! ¿Qué es, tío? ¿Me está apuntado, ahí, eh? ¡El tótem! ¡Quita, quita, quítalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Está aquí detrás de la puerta el tótem ¡Ay, no me digas! ¿Está ahí? Hay que quitarlo, ¿eh? Sí, es la puerta de salida Hay que quitarlo, ¿eh? Necesito, necesito que hay un cifitre Necesito que hay un cifitre Necesito que hay un cifitre ¡Uy, que viene por mí! ¡Que viene! ¡Pero señor! ¡Pero que hay de tunelar y esas cosas! ¡Tiene que aspear puertas! ¡Oh, señor! ¡Dónde va, déjame, por favor! Muy bien, bien, Pau Para ese momento, ahí ¡Dumámen, dumámen, 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 dumámen ¿Lo está quitando? Vamos a pensar con claridad Sí Esto es puertas, ¿verdad? Sí Pero Pau está aquí ¡Va para allá! ¡Va para allá el tótem! 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 ¿Lo has podido quitar? No, 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 no ¿Qué no me da tiempo? ¿Cómo que no me da tiempo? Si hubo una hora con él ¡Malería, Dios! ¡Pau! ¡Que la fuerza te acompañe, Pau! ¡Una, dos y tres! ¡Va! ¡Va! ¡Qué poco café tiene ese en mí! Sí, tío Es que no te puedo quitar el tótem Porque está ahí ¿Pero estáis lupendo ahí en la puerta? ¡Va! ¡Claro! ¡El Pau es un psicópata! ¡Va! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Decito! ¡Un disfrutado de Riach! ¡Me mata! ¡No, no, no te matarás! ¡Estás saboteando! ¡Estás saboteando! ¡Estás saboteando! ¡Ah, no, no! ¡Están quitando el... Pero, le vamos a ver, por favor No nos podemos ir por la otra puerta ¡Nadie está quitando nada! ¡No nos vamos por la otra puerta! ¡Ay! ¡Está aquí en la puerta! ¡Ay, John! ¡Yani! ¡Me dio un cuelgue que llevaba a ser! ¡Eres un psicópata! ¡Vale, vale! ¡Y ahora me cuelga ahí! ¡Tenemos más tiempo! ¡Vale! ¡Venga, vamos a quitar el tótem, Sack, ni tú! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Ay, qué va! ¡Ah! ¡Qué caballos traes metidos! ¡No tires, no tires, Padre! ¡¿Qué?! ¡Y es que sea valiente! ¡Story! ¡Tíralo, Matoy! ¡Tíralo! ¡Tíralo, Matoy! ¡Tíralo, Matoy! ¡No! ¡Madre mía! ¡¿Qué solo que yo digo?! ¿Cómo estás de recuperado? ¿Cómo estás de recuperado, Chandy? ¿A 100? ¡Cero por ciento! ¡Muy bien! ¡10 por ciento! ¡Es que creo que me cuelgue! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a curar! ¡Mira, mira cómo te lo cuelgo en la careta! ¡Oye, no nos vamos por la otra puerta, eh! ¡Chandy está muerto! ¡Vale, vale, escúchame! ¡Mira, yo me quedo con él y tú bordeas y sacas a Chandy! ¿Vale? ¿Pero el tótem? ¡No, no te preocupes! ¡Esos son cosas secundarias! ¡Vale! ¡Se da la vuelta, se da la vuelta! ¡Y yo ahora voy a la puerta, eh! ¡Ahora voy al tótem! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene al gancho! ¡Le veo, le veo! ¡Vale, huevos! ¡Es que esto! ¡Te va lento! ¿Qué estás haciendo? ¡Sí, sí, sí! ¡Le va a dar tiempo, sí, sí! ¡Está quitando el tótem! ¡Muy bien, muy bien! ¡Le va a dar tiempo! ¿Te da tiempo? ¡Sí, sí, te da tiempo, sí, te da! ¡¿Seguro?! ¡Vámonos, vámonos! ¡Está por la mitad! ¡Vámonos! ¡Esto te dura tres años! ¡Corre! ¡A la puerta! ¡Pero esta no! ¡A otra, eh! ¡Ay, la otra! ¡A mí me tengo que desadquieren! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bibi, bibi, bibi! ¡Uy! ¡Pero, espera! ¡Lo estoy todavía, creo, eh! ¡Me sale un maleficio ahí! ¡Ese de la caza! ¿Sí? Vale, vale. No me jodáis, eh. ¡Lleva de todo, ¿no? Sí. Voy a hacer como que le quito el tótem. ¡Va para allí, eh! ¡Ay, madre! ¡Venga, tengo la puerta ya! ¿Y la puerta salada? Vale, vale. Necesito tu colaboración. ¿Vale? Está conmigo. De tu paso, te va. Vamos a dar la vuelta. Dándome de vuelta otra vuelta más. ¿Voy Ricky Martin? Toma. ¡Eh, eh, no, 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 no! Si no te lo quitas de aquí, no puedo ir a por Shaggy. Vale, vale, vale. Mira, voy a dejar que me pegue, voy a dejar que me pegue, voy a dejar que me pegue. ¡Ay, qué mal lo he hecho! ¡Ay, pegue! ¡Uy! No me pega, vale, mía. Es imposible este hombre, de verdad. ¿Qué pasa? Se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, Shaggy. No, no, no. Aguanta. Viene, viene, viene al gancho. Viene a comprobar si está bien. Vale, vale, vale. No te preocupes. Que yo estoy bordeando ahora por aquí, yo le voy a atajar por aquí. No. ¡Ay, me ha visto, me ha visto! Mierda. Shaggy boy. Viene, 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 cuidado. ¡No, Tryman! ¡Pues otro lado, pues otro lado! ¡Ay! Este es el karma, ¿no? Que era uno malo de antes. ¡Calla, hombre! ¡Ay, qué dije! ¡Por favor! ¡Vámonos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Corre! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡Bájalo, bájalo, 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 bájalo! ¡Tapa! ¡No! ¡Ay, de mío! ¡Ay, de mío! La jeringa, la jeringa. ¡Ay, qué me parece lo que tiene! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, cómo que sí! ¡Sí, sí! ¡Lleva jeringa! ¡Lleva jeringa! ¡Ah, lleva jeringa! ¡Uy! ¡Por qué tengo el forcejo tan adelantado! ¡Pero qué te... ¿Pero qué estás controleando? ¿Sí? Venga, sí. Me cuelga y cuando te levantes vete, Story. Vete, que sobreviva alguien. Story, por favor, en representación de todo el equipo cocoleño, tienes que escapar. ¡Desp ¡Ahí estás! ¡Así estás! ¡Que bonito! Muy bien. Gran final, eh. Easy, partida easy win. Madre mía, sí, míralo, se está buscando el totem del muchacho. Ah, para defenderlo. Qué guarro. Con el pentimento. Arrandonguero. Dice que te acerques un momento a comprobar una cuestión. ¡Chis, chis! Ven, ven un momento, ven, por favor. Bueno, a ver si es verdad que esto... ¡Claro! ¡Ya sufríe! Yo te digo una cosa, está guapísimo el barrio. Yo me he divertido mucho, no lo sé. ¡Gigi, weplay! ¡Suscríbete al canal!